Buenas noches, días o no sé que horas sean, espero que me vea bien porque bueno, estoy ahorita grabándolos desde un celular chafita porque el telefonito de la manzanita me encabrona que graba a tan buena resolución que quedan los videos muy pesados para subir, en cambio ya el teléfono este chafita viejito los graba con menos resolución, no HD ni nada, pero son más fáciles y flexibles de subir, les comento, fui al mandado ahí al supermercado, específicamente al fresco, y pues resulta que encontré ahorita que tienen un ciclo especial de productos franceses y encontré que venden detergente para ropa, que es de jabón vegetal, y que se me hizo interesante porque, este, dije pues a ver, que jabón ecológico, que es jabón de origen vegetal, de coco, mezclado con bicarbonato de sodio y me llamó la atención, y ahorita les voy a explicar por qué, por qué me llamó la atención el jabón, y lo usé y pues miren, sorprendentemente este, por ejemplo esto es una funda de almohada, ahorita la ropa está húmeda, la exprimí a 1400 revoluciones en la, en la lavadora y pues este, ahí está, de hecho el queso la dejé abierta, déjenla abierta a sus lavadoras un rato, para que reposen y, y este, y aparte se seque el tambor bien, bueno, entonces este, esta funda, pues me sorprendió lo limpio que salió, el trapo de la cocina, que obviamente pues se empuercan y se engrasan y se mierdan y todo, pues salió limpio, aquí está, está húmeda la ropa, pero así muy leve, ya está literalmente seca, porque, le digo, uso el exprimido máximo de sus lavadoras, 1400 revoluciones y pues sale la ropa, de hecho este ya se siente seco, este, y miren, miren, el trapo de la cocina, le salió limpio, este tra, toallita, bueno, es, son toallitas que ya están un poco oscuras por el uso y las lavadas continuas, y porque pues son de, de mi señora madre, no, que, bueno, no estoy para contarlo, ni ustedes para que sepan, pero está en coma, entonces, pues de repente vomita, y este, y me sorprendió que, pues, no quedó nada de manchas, entonces dije, ah caray, pero lo más sorprendente es el olor, o sea, el olor, la ropa, realmente huele, sale oliendo limpio, y dije, ah, vaya, vaya, eso sí me gustó, y por qué les comentaba ahorita del Armand Hammer, bueno, el jabón este que se llama el árbol verde, que es algo así, espero que lo haya dicho, ya ven cómo es el francés de mamón, el árbol verde, este, el árbol verde, que es este detergente de jabón vegetal, me llamó la atención esta madre de jabón, que es para cincuenta lavadas, cincuenta, cincuenta, cincuic, lavash, ¿no? y como dicen, cincuic, lavash, y me llamó la atención, y sí, miren, desde que lo abre uno, tiene este, esto es la medida, es una, y toda una carga completa, lleva esta medida nomás así al ras, o sea, la llenan bien, y ya, le, le pasan pues, y va al ras, o sea, nomás le pasan el dedo, y va al ras, y ya esa, esa, esa cuchara, la usan para lavar, y, y miren, pues les digo, yo, sí, sí deja la ropa limpia, este es así, gris, de abajo, eh, para que no me van a pensar que esto es mancha, este, y si deja la ropa limpia, y sí, sí me sorprendió que sí, sí, este, y será porque este tiene bicarbonato de sodio, ¿no? bicarbonato de sodio, es este, detergente en polvo, ultra concentré, la o bicarbonato de sodio, ¿no? y es hipoalergénico, entonces, este, aquí realmente, pues se ve que el bicarbonato de sodio, este, si funciona, la ropa queda oliendo realmente limpio, lo siento, pero voy a criticar este pinche jabón que yo he comprado muy bueno, sale bueno, pero a veces la ropa, sobre todo la que trae fluidos como vómitos, a veces llega a salir como que no muy agradablemente, huele limpio, pero como que quedan rastros por ahí del olor, ¿no? y, y pues si se fijan, aquí dicen que con bicarbonato de sodio, pero resulta que en los ingredientes tiene brillantadores, aditivos, agentes tensoactivos, ablandadores de agua, bla, 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 pero nunca menciona en los ingredientes que tiene bicarbonato de sodio, y, y pues este, bueno, este jabón es la edición mexicana, a lo mejor el gringo que hace directamente la marca, en Estados Unidos le ponen bicarbonato, pero al de México, no le ponen bicarbonato y se nota, y en cambio este carajo jabón francés, si le ponen bicarbonato, ¿no? este, esta caja se me hizo buen precio, porque son dos y medio kilos, pero si se fijan, ya les comenté que rinde cincuenta lavadas, y es así la medidora, este, es la medidora, para cargas muy, muy pesadas, es una y media, o para el lavage a la mano, o sea, lavado a mano, es este, eh, una, pues un tantito, ¿no? este, y me gustó porque, una, es ecológico, eh, dos, no hace espuma, eh, tres, es el jabón, es sacado de, de ácidos grasos del coco, revueltos con bicarbonato, y si la va bien, y, bueno, este lo venden, yo lo compré en fresco, pero también lo venden en la mentada la comer, que es lo mismo, o sea, es lo, la comer, acuérdense que son las tiendas que pertenecen a comer, a lo que era comercial mexicana, ya no más cambio el nombre a la comer, y las que compró Soriana, que eran la comercial mexicana, y ahora son Soriana, entonces, ahí no lo tienen, lo tienen en la comer o en el fresco, vale doscientos veintinueve pesos, pero, la verdad, si vale la pena como lava, y si rinde, si rinde siete lavadas, cinco, siete lavadas, cincuenta lavadas, y este, y si, pues me sale a mí, yo compraba a veces el Tide, que también lava muy bonito, el americano, el Tide, pero, si está caro ya, el Tide de dos y medio kilos, ha de estar sobre trescientos pesos, y este vale doscientos veintinueve, y pues les digo, se los recomiendo, el polvo incluso huele, o sea, se nota el que, eh, que, que realmente está concentrado, y nada más si usa esta cucharita, les digo así al ras, así, al ras, que no quede montañita, ni, nada, y con eso, cincuenta cargas de ropa, sale, para que lo usen, porque este, según este, les digo, tiene bicarbonato, pero, pues en los ingredientes, ahí nos dice, que tenga bicarbonato, entonces, bicarbonato de sodio, no lo dice, entonces, pues, pues aquí no vale, ponen, pero, no tiene, saludos, y, pues,